Hola a todos, hoy vamos a presentarles una película de animación china en 3D estrenada en el Año Nuevo Chino de 2019, llamada Necha. Necha es un popular personaje mitológico chino, y esta película ha sido uno de los mayores éxitos comerciales en la historia de la animación y del cine chino, estableciendo numerosos récords de taquilla. Tianzhen es una de las más altas deidades del toísmo según la mitología china, y reside en el cielo de la pureza de Jade. Tianyi Chenren y Shen Gongbao son sus discípulos. Chenren es un taoísta inmortal que tiene por corcel a un cerdo volador. La historia comienza cuando la perla del caos es separada en dos componentes opuestos, la perla del espíritu y el orbe demonio. El dios Tianzhen coloca una maldición celestial sobre el orbe demonio. Dentro de tres años será destruido por un poderoso rayo. Se reencarnará como el tercer hijo de Li Qin y se llamará Necha. Necha nació durante la dinastía Shang. Su madre, la señora Ying, estuvo embarazada de él tres años y seis meses. Cuando nació, Necha ya podía hablar y caminar. El rey dragón se puede reencarnar como su hijo, Aobing. Esperan que a través de la naturaleza bendecida de un hijo, nacido de la perla del espíritu, este tipo de dragón sea considerado digno por el cielo, permitiendo que los dragones puedan entrar. Así, el rey dragón le permite al discípulo Shen tomar a Aobing como su estudiante. Por otro lado, por miedo de su naturaleza demoníaca y para hacerlo feliz, los padres de Necha le mienten y le dicen que nació de la perla del espíritu y que está destinado a ser un gran cazador de demonios. Necha estudia con el discípulo Chen Ren y adquiere grandes habilidades. Como Necha está destinado a morir, por un rayo, en su tercer cumpleaños, su madre quiere que él sea feliz en sus últimos días. Pero un día, el discípulo Shen visita a Necha antes de su cumpleaños y le revela la verdad de su naturaleza. Enojado y molesto, Necha desata su verdadera forma demoníaca. Y sintiéndose traicionado, Necha se va a esperar su destino. Y hasta aquí nuestra película de hoy sobre este dios protector del taoísmo de la mitología budista china, Necha. Hasta el próximo video. ¡Gracias!